Año del 72 Un lucero le brilló el día de su nacimiento Y la casa se alegró una bendición del cielo De su madre Josefina y su padre Seriberto Apenas tenía unos años cuando ella era responsable Se encargó de su familia, de la junta y animales Su padre se fue pa'l norte para más poder brindarle Todos los días trabajaba, un bañoso lo miró Y le gustó pa' un trabajo y el verano se caló De Verde salía cargado, de allá del rancho el pilón Y que no se quede atrás el caramelo de Huejotitán Jalisco Y la bandona de Everardo Ulloa Su padre volvió del norte y Everardo se manejó También para el otro lado y a su familia ayudó Unos años y al volver ya era todo un triunfador Hoy está mucho mejor Tiene hijos, tiene esposa Antes sembraba maíz Y ahora cambiaron las cosas en Jalisco y Nayarit Las cosechas se las compra Hoy le dicen ingeniero Vive tranquilo la vida Las carreras de caballos A veces son su alegría Siete triunfos ha ganado Su llego a la tapatía Arriba Guadalajara Y mesquites Nayarit Así lo dice Everardo Cuando se encuentra feliz Padres pronto voy a verlos Sigan rezando por mí